Bueno, segunda fase de la Red Zone, segunda fase de la Red Zone de Dragon Ball Heroes Contra Fu, también son dos niveles, el primero rojo y el segundo morado Vamos con un equipo de héroes de GT, o mejor dicho, de I.O., de héroes fusionados Predominando el amarillo, que va a ser el que más necesitamos en la segunda fase Y un poquito de azul, y el Android 10 Super 17 para ayudar en los bloqueos, básicamente Así que vamos a ver qué tal De 100.000 de vida, esperemos que nos llegue, esperemos que no se complique demasiado, ¿vale? Esperemos, vale, vamos a ver qué tal La animación inicia, correcto Ok Ok Vale, una primera rotación de aquella manera, mejor así Al ser rojo... No me mola que sea... al ser rojo pase esto, ahora que tenga todo amarillo tú Tengo que poner un riesgo, pero voy a intentar solventar el riesgo cogiendo me enguida desde el principio ¿Esto no va a llegar? No Bueno, lo dejamos aquí A ver si no me llevo muchas tortas Vale, no No me llevo muchas tortas y vamos a pegar bien Así que guay Este es crítico en teoría Sí, en teoría Vale, no, no era crítico Vale 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 Vale, no nos cae superataque de momento Lo bueno es que me pegan todos muy duro y eso, como quiera que no, ayuda bastante Vale, ya le hemos quitado la mitad de la vida prácticamente Aquí, este es el punto ahora que me preocupa Vamos a ver estos dos En el tercer slot Como bloquear Atacar no atacan mucho, es un hacen crítico Pero es que el otro tampoco lo hizo A ver el ataque Vale, no nos ha hecho penaza Perfecto Creo que va a ser bastante peor Y va a ser bastante peor Pues nada Este por aquí Este por aquí Y este No va a poder pegar muy fuerte Pero sigo teniendo a Whis activo Y yo espero que no le llegue cayendo mucho daño, la verdad En el primer 17 voy a Ataque tanque Para que esté al máximo de defensa Para el siguiente Para cuando lleguemos a la segunda fase Vale Vale, perfecto Ahora estos dos Vamos a ver que tal Vale, buen crítico Yo creo que ya está, ¿no? Dejate un pelillo Ya, lo terminamos Vale, muy bien Pues ahora ya se vienen Se vienen las tortas interesantes Las tortas importantes Vamos a ver aquí que tal Nos ha cundido bien el Whis Ahora este El Whis en este segundo fase Debería de ser Mucho más Eh... Directo Es decir En el siguiente turno Vamos a tener ventaja de azul Pero que mirantemente Así que yo voy a cogerme el Whis ya No me voy a complicar Y aquí se trata de ver Dónde ponemos a Whis Y dónde ponemos a Vegetta Vegetta es mejor Bloqueador Así que lo voy a dejar En el tercer slot Y vamos a dejarlo Para todo tal que así A ver que tal Por cierto Este Goku No puede atacar ahora ¿Le han seguido el super ataque? Es que le han seguido el super ataque, eh Madre mía Pues empezamos bien Vamos a depender De los Super Saiyan 4 Ahora por separado A ver que tal Vale, pues A ver que pasa Va a ser Puede ser un poco Peñazo, eh Si se pone en ese plan Y si encima esquiva y demás Uf Peor todavía A ver ahora 9 millones Se va a comer Muy bien Vale Tiene que ver un punto de daño Bien, tiene que meter 7 millones de Vegetta Bien, también Algún crítico Vale, este sí es el crítico 5 millones Venga, ya le han necesitado Un par de barritas Y no va a hacer super ataque En este turno Bueno Pues Lo gordo viene aquí Y otra vez Está sellado Los Super Saiyan 4 Otra vez sellado Los Super Saiyan 4 Estos no llegan Para hacer super ataque Lamentablemente Y estos Guayatela, eh Nada, voy a transformar Aunque no pueda hacer super ataque Pero al menos Me aseguro un poco De que Si me hace el super ataque Lo va a devolver Etcétera Un poco por seguridad Pero bueno Vamos a ver Cómo aguantamos Yo son Je neți No estoy No, yo Te Un asunto Siempre No No Ese Con esto Sigue teniendo Super ataque Sellado Pero 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 Como Pues voy a cambiar de estrategia Voy a hacer esto Voy a hacer esto Para que al menos Los otros puedan hacer el superataque Eso es Y este Lo va a poder hacer, vale Vamos a ver que está Vale, el androide ya está al máximo de defensa Está ahí, ok No va a pegar mucho, la verdad, pero va a defender Vale, perfecto Que caiga ahí el superataque me parece Correcto, a ver cuánto daño Doble piquito, perfecto Vale, esto van a pegar El malito No da más para más Adicional, perfecto A ver si mi siguiente turno no me sella El superataque del superataque Y ya casi podemos rematar Vale Vale Bueno, pues Aquí el problema es que ya no hay wish que valga Vale, aquí le he enseñado el superataque A Goku Super Saiyan 4 No pasa nada Esto sí lo puedo hacer Vale No hay que hacer Ahora No hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer ¡Vamos! 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 Lo que hace Habilidad activa Pues ya está, ¿no? Ya estaría ¡Parece que no hay que hacer No hay que hacer ¡Vamos! 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 ¡Habilidad activa! A este particular me encanta Vale, más facilito de lo que esperaba, la verdad También es que tenemos el equipo El equipo perfecto para hacerlo bien Simplemente que hemos tardado un poquito más En tiempo habríamos tardado más de lo que me hubiera gustado Pero bueno, está bien Perfecto Con este equipo, 7 minutitos Bueno Al Goku Super Saiyan 4 Al Goku Super Saiyan lo habría quitado Probablemente habría metido a cualquier otro Porque no ha sido relevante Y el Android yo sí lo dejaría por seguridad Pero bueno Sí, equipito, me gusta Yo creo que es bastante facilito ver este tipo de equipo Ya habéis visto, ¿no? Poco más que deciros